¡Suscríbete al canal! Te apuesto que sé por qué. Es una lástima, Sergio, que Payaco haya estado para allá y para acá. Y esto tiene que ver, a mi manera de pensar, por dos situaciones. La primera es por la lentitud y la indefinición de las ayudas económicas que el gobierno debe dar a la ciudadanía, independientemente de que el IFE está funcionando en lo que aprobamos en la última oportunidad en el Congreso. ¿Usted se refiere al último IFE, o no? ¿Usted se refiere específicamente al último IFE, al IFE ampliado? Sí, al IFE ampliado, exactamente. Bueno, pero por otro lado estamos esperando la respuesta y ya no lo decimos solamente los parlamentarios de oposición, sino que también lo están empezando a decir algunos parlamentarios de gobierno que se dan cuenta que en esta lentitud del gobierno, después del emplazamiento que hace la presidenta del Senado, Yarna provoste al gobierno respecto de lo que significa, mire, nosotros no solamente nos estamos reclamando, le dice Yarna, nosotros estamos proponiendo una respuesta a lo que la gente hoy día necesita, porque todas las ayudas anteriores sí, a algunos les ha servido, pero a otros no les ha llegado. Y a los que no han llegado, han tenido que salir a trabajar sí o sí, porque si no, no comen, pues. Entonces, lo que hemos estado hablando es la agenda de mínimos comunes. Y una agenda que, cuando la presidenta del Senado se lo entrega al presidente, le dice, mire, el presidente de aquí, no hay solamente una lista de pedidas, de solicitudes. Aquí lo que tenemos nosotros es una propuesta que además tiene un esquema de cómo financiar esto. Y tiene que ver con cuatro puntos. El primero es el reforzamiento de la administración de la pandemia, y básicamente dirigida a la atención primaria. ¿Te acuerdas, Sergio, que en la misma radiodiferencia yo señalé, y lo señalé con molestia porque lo conversé con el ministro París, se lo volví a decir al ministro París, lo dije a través de los medios de comunicación nacional, que las platas que estaban destinadas a hacer trazabilidad, testeo, y la atención domiciliaria de las personas que eran seguidas luego de la identificación como positivas por COVID, para que no salgan o de sus casas o de las residencias sanitarias y puedan recibir toda la ayuda, resulta que el presupuesto que estaba contemplado hasta junio se estaba terminando el 30 de abril. Y lo estaban diciendo los directores y directores de los consultorios, no solamente en la región de Los Ríos, yo hablé con varios de ellos, sino que además de todo el país. O sea, les dijeron, oiga, me dieron una cantidad de plata para junio y resulta que no alcanza, vamos a llegar hasta abril. Y entonces, si no llegamos, ¿quién va a hacer el testeo? ¿Quién va a hacer las pruebas? Porque vamos a empezar a disminuir el testeo y se nos van a empezar a arrancar gente que está positiva y que si no sabe que está positiva, porque uno puede que no tenga síntomas, o los síntomas van a venir un par de días después y mientras tanto están repartiendo el bicho por todos lados. Y si no se sabe, y si no se puede hacer el testeo, y no se puede hacer la trazabilidad, porque para que la gente nos entienda bien, quiero intentar explicarlo. Cuando a una persona le toman el PCR, esa torulita que la introducen en la nariz, lo que ocurre es que si sale positivo rápidamente, empiezan a investigar con quién estuvo, dónde estuvo, cuándo estuvo, y empiezan a tratar de tomar contacto con todas las personas que uno tuvo, contacto estrecho. Eso es trazabilidad, es trazar el recorrido de la persona, es hacer como el recuento histórico de los últimos días, dónde estuvo esta persona positiva, con quién estuvo, cuánto tiempo estuvo, y decir, ah, mira, puede que haya contagiado a tal persona, o puede que haya contagiado a esta otra. Eso es trazabilidad. Entonces, cuando no hay plata, o se termina el presupuesto para hacer el muestreo, significa que no estamos identificando los positivos. También significa que no vamos a poder hacer el seguimiento de cuántas personas esa persona contagiada pudo haber contagiado. Y luego, tampoco vamos a poder tomar a esas personas que podían haber estado contagiadas, y que debieran haberse quedado en su casa con restricción de salir, porque son contacto estrecho, para que no sigan contagiando gente. Es básico, es fundamental en la pandemia. Entonces, aquí tenemos ese problema, que las ayudas han llegado lento, y que por otro lado no hay respuesta a este de los mínimos comunes. Bueno, yo decía que la Presidenta Yarna Proboste señaló que había que, primero, fortalecer la atención primaria para el testeo, trazabilidad y aislamiento. Luego, había que entregarle ayudas directas a las MIPIMES, directas, mucho más contundentes, que estos llamados que se hacen a través de Cercotec, que toda una burocracia, que toda una vuelta larga. ¿Y por qué? Porque ahora se resulta que se les ocurre hacer el carne verde, que significa que las personas vacunadas con dos vacunas pueden salir casi libremente, para ayudar, para que vayan a comprar, para que vayan a tomar un café. Mira, las ayudas a las MIPIMES, es transferencia directa de plata. Porque si esperamos que la gente circule más, para que se mueva más la economía, no vamos a frenar nunca las cifras que tenemos. Y mira lo que le pasa a Payaco. Abren la cuarentena, la gente vuelve a salir, se llenan los locales comerciales. Yo estuve en Payaco, pues, y estuve varias veces. La semana pasada y la antepasada. Y resulta que uno veía cómo estaba, a ver, todo el sector de alrededor del centro, donde están los supermercados, los negocios, lleno, lleno por todos lados. Entonces, lo que hace, entonces, es aumentar el contagio. Y de vuelta para la cuarentena total. Y eso es peor todavía. Porque un dueño de un pequeño restaurante, no puede estar trayendo su personal, para trabajar un par de días, y después de vuelta para la casa, y tiene que pagarle el sueldo completo. Igual, pues eso es lo que tiene que hacer un empleador. Es muy delicado esto que es lo que está pasando. Y yo espero que el gobierno reaccione. Ya llevamos ya tres semanas, desde que la presidenta Yanna Provost, le entregó al gobierno, esta propuesta financiada, de apoyo a las MIPIME, de fortalecimiento a la atención primaria, de tener una renta básica universal. Nosotros estamos diciendo 600.000 pesos por familia por tres meses. Incluso se alargó. Se alargó un poco más allá para que la gente se pueda quedar en la casa. Eso va a costar harta plata. Pero hay que hacerlo, porque si no, no paramos la pandemia. Seguimos con... Bueno, hoy día tuvimos 5.000 contagiados, pero hemos estado con una semana todos arriba de 6.000 diarios. y seguimos con contagios de dos dígitos. Estamos con un 10 y tanto por ciento de positividad a nivel nacional y en la región de los ríos más alto todavía, Sergio. Entonces, ese es el problema. Y yo estoy súper preocupado. Y la otra patita de esta historia es también la responsabilidad de nosotros los ciudadanos, pues, Sergio. Si el Estado no lo puede hacer todo. O sea, no podemos intentar que llegue más plata para la gente, que es la pelea que estamos dando en el Congreso y desde la oposición principalmente, los partidos que hoy día conformamos la oposición. Pero si no contamos con la responsabilidad del ciudadano, que no sale de su casa solamente a hacer las compras esenciales de comida o de los materiales de construcción que necesita para arreglar la casa porque está aprovechando hacer eso, o ir al remedio, o a ver un familiar cercano, sino que empieza a hacer una vida normal y sale a ver los amigos, sale para casa, sale a pasear. Entonces no paramos nunca la pandemia. Y estamos en pandemia. Si el problema es que seguimos con la pandemia muy activa. ¿Qué opina usted, diputado? Cambiando quizás un poquito de tema, o sea, no sé si tanto de tema o no, pero lo que mencionaba en su momento atrás con el carnet verde y pases de movilidad y que realmente el presidente lo anunció el pasado domingo, si no me equivoco. ¿Usted qué opina al respecto como diputado de la República? No, yo creo que esto es una irresponsabilidad, Sergio. Porque, mira, es lo mismo, yo era presidente de la Cámara en abril del año pasado cuando el presidente de la República salió a decir que, oigan, compatriotas, ya lo peor pasó, la curva se aplenó y vamos a la nueva normalidad. Estábamos recién empezando la pandemia, ¿te acuerdan ustedes? Sí, de acuerdo. Estaba junto con Mañanlich y hace esta cadena nacional y dice, bueno, y al día siguiente aparece Mañanlich y dice, bueno, mire, ya que la subsecretaria dijo que podíamos juntarnos a tomar un cafecito de nuevo en los restaurantes, bueno, y le podemos agregar unas cervecitas y con una empanada, festinando esto. Bueno, era porque la pandemia estaba en las comunas ricas y en las comunas ricas la gente sí se pudo quedar en la casa, tenía comida en la despensa, tenía más de un vehículo para poder salir a hacer los trámites, por lo tanto la pandemia bajó, pues. Pero ellos, mira, si hasta siete meses después Mañanlich reconoce que él no sabía ni conocía la realidad de las comunas pobres, ¿cómo puede ser ministro una persona que ni siquiera conoce la realidad de la mayoría de las personas que tienen que viajar en transporte público, que como no tienen contrato ni sueldo fijo mensual tienen que salir a pelearle a la vida y a ganarse el sustento todos los días? ¿Cómo no van a saber eso? ¿Me entiendes? Y dicen en abril del año pasado que esto pasó. Bueno, está pasando lo mismo con el carnet verde. El carnet verde lo que va a generar es una falsa sensación de que esto ya pasó y como tengo dos vacunas ya no me pasa nada. Mira, Sergio, a ver, no tengo la cifra el día de hoy, pero la semana pasada teníamos como 340 fallecidos en la región. Esa es una cifra que es oficial. Y resulta que de esas 340 familias, personas, perdón, que han fallecido en la región por COVID, 24 habían fallecido teniendo dos vacunas. O sea, todos sabemos, todos sabemos que la vacuna es absolutamente indispensable para poder frenar la pandemia. Y esto se ha hecho bien. Yo creo que es lo único que ha hecho bien el gobierno, la campaña de vacunación. Eso hay que decirlo, pero claramente. Sin embargo, mientras no tengamos al 80% de la población vacunada, no tenemos inmunidad de rebaño, no tenemos a la mayoría protegida y por lo tanto no puede haber movilidad. Vamos como en un 60 y tantos, creo. Bueno, en este contexto, la vacuna, ninguna vacuna en el mundo protege al 100%. Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque las vacunas pueden ser iguales. Todos los frasquitos son idénticos. Todos los frasquitos son idénticos. Pero la reacción de las personas puede ser muy distinta. Suponte tú, ya, yo me voy a Radio Diferencia y llevo una cajita con vacuna. O viene una señora del consultorio del FAM y nos vacuna a todos. Tal vez, Sergio, hombre joven, sanito, deportista, en fin, le ponen la vacuna y la reacción de sus anticuerpos puede ser 20, por decir algo, cualquier cosa, 20. Pero resulta que hay otro señor que está en la radio y ya es mayor, tiene una enfermedad crónica, ha tenido problemas en el hígado, en fin, ha tenido una dolencia y además diabético avanzado, en fin, le ponen la vacuna y puede que él tenga una reacción de 10. Y puede que ella llegue a una persona que esté en tratamiento de cáncer y que es inmunodepresor y por lo tanto le ponen la vacuna y la reacción es de 2. Ahora, ¿quién cree que va a estar más protegido y quién va a estar menos protegido? Si le pusieron la vacuna a una persona y los anticuerpos fueron 20, oye, está súper bien, pero esa persona que tiene un tratamiento contra el cáncer, que es inmunodepresor, que deprime el sistema defensivo, bueno, va a tener 2. Esa persona no solamente puede enfermar, sino que lo puede hacer más gravemente. Y eso es lo que pasa con todas las vacunas y esto pasa con los animales y pasa con las personas. Todas las respuestas son distintas. Entonces, de lo que se ha visto, y estos son datos internacionales, pero también nacionales, es que si uno se vacuna con dos dosis, tiene el 80% de probabilidad de no llegar a la UCI y tiene un 85%, más o menos, de no morirse de COVID, pero siempre queda un 15% en que sí te puedes morir con COVID. Entonces, hay que vacunarse, pues, para estar dentro del 85% de probabilidad de no llegar a la UCI y si uno se contagia, porque también se puede contagiar aunque esté vacunado, pero va a ser una enfermedad mucho más suave, no va a ser tan grave como para llegar a la UCI. Entonces, la primera cosa es que vacunarse y la segunda cosa es aún estando vacunado no hay que creerse Superman ni campeón, pues, porque igual se puede enfermar y también si uno tiene una extensión grave o tiene una dolencia crónica que le ha venido gastando la maquinaria del cuerpo, bueno, entonces, efectivamente, puede igual tener una enfermedad grave o eventualmente fallecer. Entonces, ojo con esta cuestión. Entonces, el carné verde puede dar una falsa sensación de seguridad cuando todavía tenemos muy altas tasas de contagio y el número de contagiados y de fallecidos. O sea, es muy prematuro eso usted aún para tomar ese tipo de decisiones todavía en nuestro país. Completamente. Disculpa la lata que he dado, Sergio, pero yo creo que con la gente que nos escucha hay que explicarlo un poquitito porque si no dice, ay, pero si yo tengo las dos vacunas ya estoy súper bien, estoy al otro lado y por lo tanto ahora yo quiero ese carné porque quiero moverme para todos lados. Pero cuidado, cuidado con eso. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista nunca que estamos todavía en medio de la pandemia y probablemente si no tenemos un control estemos entrando a una tercera ola que es lo que están diciendo los especialistas infectólogos. Yo estaba conversando con algunos de ellos y están muy preocupados porque además de esto seguimos con las UCI llenas, pues. Los hospitales están llenos. En Valdivia, fíjate, esta semana tuvieron que mandar pacientes a Punta Arena porque no tenían cómo atenderlos en la región porque están con la UCI llena. Bueno, es lamentable y usted lo dijo muy bien, es preocupante también y esto nos invita, es cierto, la circunstancia precisamente a cuidarnos. Diputado, el tiempo no alcanza, lamentablemente nos queda algún tema pendiente por ahí pero lo vamos a conversar en otra oportunidad sin duda alguna porque me parece un tema muy importante. Muchas gracias, diputado. Encantado, Sergio. Muy amable, gracias. Yo encantado, un abrazo a todas las personas que nos escuchan en Radio Diferencia y sobre todo a la gente del campo que a veces por estar un poquito más aislado creen que no les va a pasar nada. Cuidado con eso, por favor, cuídense mucho. Un abrazo, Sergio. Gracias, diputado. Muchas gracias, muy amable.